Andorra en helicóptero Continuamos en Andorra haciendo muchas actividades y un viaje a Andorra no está completo si no podemos ver el país y su integridad. Para eso vamos a subir al helicóptero, vamos a hacer un recorrido por las zonas más interesantes y vamos a divertirnos muchísimo. ¡Vámonos! Despegamos y nos dirigimos a las montañas. Nuestro objetivo es sobrevolar el pico más alto de Andorra, el Coma Pedrosa, con 2.942 metros. La sensación de libertad sobrevolando los Pirineos es emocionante. Y la seguridad en el vuelo total. Alfonso, el piloto, nos guardaba un par de sorpresitas. Un giro brusco a pocos metros de la montaña y una subida brusca con su correspondiente picadillo para abajo. Vivimos la experiencia de repostar y muchas sensaciones y vivencias, todas ellas memorables. Bueno, amigos, ya hemos vuelto una experiencia emocional alfonso que es Colas. Y que, bueno, pues gracias a él hemos podido tener esta experiencia. Otra actividad que con Travel Experience vais a poder realizarla a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!